En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita al discernimiento espiritual, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a la multitud, cuando ven una nube que se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo, cuando ves a tu adversario, que viene a presentarse ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último centavo. Estamos llamados a ser hombres y mujeres del discernimiento espiritual. Jesús con una pizca de ironía, como que se ríe de los vaticinios meteorológicos y de otra índole, cuando se descuida el saber reconocer lo que viene del Espíritu de Dios, de lo que viene inspirado el maligno. En el tiempo presente, en el hoy de la historia, tenemos que ser capaces, por el don del Espíritu Santo, de darnos cuenta dónde actúa Dios y qué espera Dios de nosotros, sus discípulos. Hoy, por la intercesión de San Juan Pablo II, que sostiene esta custodia entre sus manos, Pidamos que también nosotros, como hostias vivas, podamos ser hombres y mujeres de auténtico discernimiento cristiano. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.